Esta mujer es alemana, nace en Dresde en 1903. Muy pronto se ve que es buena estudiante, hace incluso un doctorado en matemáticas, pero fíjate como el trabajo en la Alemania de aquel tiempo pues estaba muy duro con la guerra que iba a venir. Ella decide emigrar y qué mejor que hacerlo de institutriz de un alto cargo del gobierno que iba a vivir en Cusco con su familia. Iba a ser la institutriz de sus niños y así lo hace durante dos años. Ella hacía pequeños trabajos, por ejemplo, cambiando los sudarios y arreglando los sudarios de las momias en el Museo Arqueológico de Lima que también hemos visitado. Pero cuando de verdad empieza a cambiar su vida es cuando conoce al arqueólogo americano Paul Koshock. Paul Koshock era un arqueólogo que había ido por otra cosa completamente distinta hasta Nazca para estudiar cómo era el riego en la antigüedad, algunos de los riegos que había por el terreno y se encuentra con que hay unas extrañas líneas. No sabéis si son acueductos en un principio que indican algo pero sí empieza a estudiarlas. Son las líneas de Nazca. Son las líneas de Nazca. Hace un artículo y es entonces cuando entra en contacto con María Reiche. María le tenía que traducir ese artículo del inglés al español para que se pudiera publicarlo también en el mismo Perú. María se queda muy extrañada con la historia y decide viajar hasta Nazca con él. Es entonces cuando por primera vez María vuela sobre esas líneas. Hacen varias fotografías y se dan cuenta de que son kilómetros y kilómetros y kilómetros de líneas que no llevan a ningún sitio, que se entrecruzan unas con otras y que incluso según cambia la luz van brillando más en unas ocasiones que en otras. María, como ya te digo, se queda fascinada. Paul Koshock tiene que volver a su país y la deja como a ella de encargada para seguir este estudio. Es entonces cuando María descubre que no solamente hay líneas. se encuentra con figuras. La primera de ellas, la araña. Le llama muchísima atención. La araña. Descubre la araña y ve que son imágenes gigantescas que están allí por algo. Y enseguida empieza a plantearse una teoría. Como buena matemática y científica que era, ella piensa que es un gran panel astronómico que tiene que ver con las estrellas y que los antiguos Nazca los hacían por algo. Día a día, y ahí es donde comienza la historia dura de María Reiche, ella abandona absolutamente toda la comodidad que podía tener en Cusco o en Lima. Se va a vivir sola a una zona bastante apartada de lo que es Nazca, unos 25 kilómetros. La zona donde nosotros despegábamos con el helicóptero, la zona del ingenio. Pues bien, allí la alquilaron una pequeña casita en la que no tenía ni luz ni agua y la alquilarí para estar más cerca de las líneas. Ella, cuando todavía era de noche, salía de su casa con una escoba como las que tenemos ahí y se iba a recorrer kilómetros para poco a poco ir quitando el polvo que por el paso del tiempo había ido tapando esos dibujos y esas líneas. Como no tenía absolutamente nada, un camastro iba buscando algunas maderas para hacerse una mesa donde poder... Mira, ahí estamos viendo una de las fotografías de lo que era su casa de verdad. Ella misma se hace su mesa, todos los días con los planos hacía interminables cuentas, matemáticas, medía paso a paso cómo iban esas líneas, cuáles eran las dimensiones de cada uno de los dibujos y así empieza a descubrir las manos, el mono y cuando ve el mono se da cuenta de una cosa que ella sí que cree que es algo que ha venido del cielo para decirle que ella tiene que estar unida a esa tierra. Eso lo contamos luego, el detalle del mono y María Reiche. Si quieres lo contamos luego porque la verdad es que ella se queda muy impresionada sobre todo con las manos de esa figura. Que se fijen de momento. Cuando María salía por la noche ataviada con una escoba y con todas las cosas que utilizaba para medir, el sexante, el metro... Había gente que iba a trabajar también y la veían por la noche vagando con esa escoba a cuestas. Es entonces cuando empiezan a circular las leyendas. María es una bruja. No sabían qué hacía esa mujer que vivía como en la indigencia, en medio del desierto y empezaban a tirarla piedras. La bruja de la pampa. La bruja de la pampa la llamaban. Incluso, fíjate, Iker, sus amigos alemanes le remitían cartas para ver cómo se encontraba María y ni los carteros se querían acercar a la vivienda porque creía que les iba a hechizar. María, como veía que la tiraban piedras, también. Tenía un carácter fuerte y a veces se enfrentaba a esa gente, se enfrentaba a esos niños. Pero lo único que quería era que no hicieran daño a sus líneas. La gente antes pasaba por encima de ellas con los vehículos, con las camionetas, con las furgonetas. Ella consiguió que la dejaran, ahí la vemos, un coche y también consiguió que una empresa de eléctrica la dejara una escalera como la que tenemos ahí. Muy parecida a esa. Pero todo con esas personales, el gobierno, nadie la apoyaba, ella sola, casi muriéndose a un sol, que es que hay que verlo. Todo el mundo la ponía a trabas hasta tal punto que ella, para que no acabaran con todas las líneas, llegaba a dormir por la noche junto a ellas para que nadie se acercara porque querían convertir todo ese desierto de Nazca en un gran campo de cultivo. Y ella, para que el gobierno no pudiera llevar a cabo ese proyecto, dormía allí con su arma por si acaso alguien se acercaba a destruir las líneas. Ni una escopeta. Eso es. Hay una cosa que es impresionante que yo no conocía. Carmen ha estado metiéndose a fondo en los libros originales de María Reiche. Tenemos aquí, con sus planos, con sus documentos, el legado de esta mujer. Hay una cosa que a mí me impresiona muchísimo y que sé que la gente lo va a ver clarísimo, el vestuario de María Reiche. ¿Cómo iba esta mujer?